Y todo mundo a calentar pista, porque llegó banda blanca. Banana light, banana anti, banana buena, banana rica, banana tabusa, banana. ¡Vuelta! 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 ¡Quieta! 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 Que sube, 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 que sube. Sube, 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 sube la botellita, sube la botellita, y ahora, todo mundo a calentar pista, y a bailar punta, ¡eso! Sube, 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 su ¡Gracias! 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 ¡Sacúdete! ¡Y ahora! ¡Codo mundo verá con banda blanca! ¡Bonta! ¡Eso! ¡Y esta mano para arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Huepa! ¡Eh! 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 ¡Banana dulce, banana buena, banana rica, banana nice ¡Banana sweet, banana like, banana sabruta, banana buena! ¿Saben quién llego? ¡Marte Fuente! ¡Fueba! ¡Sacúdete! ¡Fueba, hueba! 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 ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Si tú quieres bailar, sopa de canto, ¡Gracias! ¡Gracias! Con todo el ritmo centroamericano y el sabor de este baile que están imponiendo en todo el mundo, le pedimos a la banda blanca de nuestro octavo martes 13, repitamos el aplauso para la banda blanca. ¡Gracias! Si tomas mucha sopa de caracol, vas a tener que practicarse una caracolemia para que no le des caracolitis. Mejor con un escape, una pausa y ya volvemos.